Continuamos en Sudamérica donde el gobierno de Ecuador otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Julian Assange y la canciller María Fernanda Espinosa aseguró que el gobierno sigue explorando varias opciones para encontrar una salida tras cinco años de asilo para el fundador de Wikileaks en la Embajada de Ecuador en Londres. La protección internacional que Ecuador ha otorgado a Julian Assange es plenamente compatible con la constitución ecuatoriana y sus leyes, así como con los tratados e instrumentos internacionales sobre los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Ecuador ha explorado varias alternativas con el fin de hacer posible la cooperación internacional que se requiere para solucionar este caso. Una primera alternativa ha sido acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solicitarle una opinión consultiva sobre la figura del asilo. Al momento nos encontramos a la espera del pronunciamiento de la Corte Interamericana. Otra alternativa se refiere al proceso de naturalización del señor Assange. Él solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre del año 2017. Una vez, por supuesto, que había permanecido como persona bajo protección internacional alrededor de cinco años y medio, bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano en su Embajada en Londres. Esta naturalización fue concebida el 12 de diciembre del año 2017.